Autoridades estadounidenses arrestaron a Francisco Javier Arellano Félix, conocido como el Tigrillo y supuesto líder de uno de los cárteles de drogas más temidos en México, el cártel de Tijuana Ya está el Tigre en una celda, dicen que lo sentenciaron, la van a pagar muy caro los que al cartel le fallaron, traicionan a la familia, ahora sí se equivocaron Francisco Arellano Félix, un juez así lo llamaba y en la corte americana, Buda otra vez se quedaba y a las rejas de una cárcel, por vida lo sentenciaba De introducir cocaína, era uno de los delitos, por muerte también secuestro Se le acusaba el Tigrillo, la Interpol también la deja, formaron parte del juicio Tijuana fuiste testigo, San Diego y México entero, y en la Unión Americana, que el cártel Él no anda con juegos, con mil y Arellano Félix, y al mando otro jefe nuevo Seguirán operaciones, Colombia no has de fallarnos, las claves están activas y el Cholo sigue ordenando, Arturo y todo el cojo y vueltas andan ajustando Rucha, tigrillo tú eres callazo, de eso no me cabe duda Tijuana sigue a día 5, y al tiro toda la clica El CAF seguirá operando, aunque el tigrillo no esté en fila dice el corrido compa, ahí estuvo eso viejones, su corriente dice el cojo